La valoración tiene que ser positiva, sin lugar a dudas, porque todo lo que nos ha tocado vivir en este edificio desde hace 11 años hasta conseguir que el Gobierno de Aragón incluyese en los presupuestos a través del Fondo de Inversiones de Teruel una cantidad suficiente para poder iniciar la rehabilitación en el año 16-17 hasta ahora, año 21, en que hemos visto concluidas estas dos fases o dos fases y una segunda doble, pero que afortunadamente, bueno, con todas las dificultades que se han podido superar, vemos el edificio concluido en su rehabilitación y ahora nos queda ya entrar al detalle. Pues un balance muy positivo, evidentemente, de empezar una intervención en la que prácticamente había un riesgo absoluto de colapso, a conseguir que se mantenga en pie, que IJAR pueda contar con su sinagoga y que podamos empezar a investigar cuestiones de nuestro pasado, como son todos los yacimientos judíos que han salido. En la primera fase se rehabilitó toda la cubierta y estructuralmente, ya que tenía unas patologías muy importantes en la estructura, en los contrafuertes, en los estribos de los arcos, que hacen que ese arco no falle, no se abra y pueda resistir. Y esa fue la intervención más importante a nivel estructural. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener el edificio, que es principalmente nuestra función, conseguir que se quede estabilizado y a partir de aquí los compañeros de Patrimonio Cultural puedan empezar a investigar y a explotar ese yacimiento que se ha producido aquí, que es una fuente muy relevante, ya no solo para la historia en Aragón, sino para todo el Estado, desde luego. La joya, que son las pinturas murales que aparecen detrás de nosotros, que son estas letras escritas en caracteres judíos, también con unas letras como con fuego, que esto hay que investigar, hay que ver lo que sale debajo y, sobre todo, mantener también, intentar mantener las pinturas que están por encima de esas letras. Para ello hemos estado en contacto con la Dirección General de Patrimonio. Ya estuvieron visitando la sinagoga unos técnicos y están elaborando una memoria valorada para poder desarrollar esa actuación cuanto antes, porque lo que sí que hay que dejar claro es que esas pinturas al aire no pueden estar porque se pueden deteriorar y sería una pena el que se deteriorasen y perder parte de ellas. Pues de momento no se han intervenido en nada las pinturas, se han dejado protegidas en algunos sitios para que en futuras intervenciones pues se puedan restaurar, se puedan acometer pues más trabajos que ahora mismo se han intentado dejar y proteger durante toda la recuperación del edificio, pero claro, todavía necesitan mucho trabajo y recuperación. El diamante en bruto que había en su momento, de esa ermita original, que independientemente de todo lo que ha ido surgiendo a lo largo del camino, se hubiera seguido trabajando para mantener, pues bueno, hemos conseguido sacar este diamante del que se va a poder beneficiar tanto la localidad como la zona porque evidentemente va a ser una fuente y un atractivo muy importante de turismo, de un turismo muy específico, de personas que buscan otras cuestiones de las que a lo mejor en un turismo habitual no estamos acostumbrados. Nosotros hemos encargado un plan director del que están encargando Lucía Conte y Michael Mail, que es el presidente de la Fundación para la Herencia Judía. Es una persona experta en todo el mundo judío en Europa, conoce muchas sinagogas, muchas juderías y lo que les hemos encargado es que nos preparen, nos redacten un plan director que marque los hitos a seguir, en primer lugar, la herramienta jurídica para poder gestionar este entorno de la sinagoga y del barrio judío y después toda una serie de proyectos culturales, sociales, turísticos que hagan dinamizar el barrio, el pueblo, pero por supuesto también estamos hablando de la comarca y por extensión la provincia y la comunidad autónoma también. Gracias.